le acabo de dar su mamila, ya le cambié el pañal y ya está ahí bien quietecito, ahorita le voy a prender, le voy a poner videos infantiles para que esté tranquilito y ahorita voy a irme al patio, necesito lavar los uniformes de los niños, entonces el día está nublado, está así el día como medio feo, pero pues necesito lavarlos para que en el transcurso del día y el día de mañana se vayan secando y tengo una, hay una cuanta ropa que lavar, ya que este en estos días pues el esposito hizo maña gente y no, no este no lavo ropa, también andaba pues ocupado en sus business y pues nada, ya ahorita es lo que voy a hacer, espero les guste este video y pues me acompañan y pues bueno, ya vamos a empezar a lavar y se me hace que para lavar este rápido voy a lavar en las dos lavadoras para rápido ahorita voy a agarrar agua de acá arriba del rotoplas y por acá de este lado también voy a a este a a lavar en la lavadora esta, voy a echar rápido y como quiero terminar pronto porque pues si es algo tarde voy a pues a dejar bien retacadas las lavadoras para rápido y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que me urge para que se vayan secando. Por ejemplo el de diario de Jordan, ese si lo voy a lavar a mano. A mano lo voy a lavar. Para que, para que dure más, más que no se ponga, tan luego le hago tan, la camisola también la voy a lavar a mano para que no se vaya a perjudir. Ahí todavía no conecto la lavadora. Ahora sí ya. Se vaya lavando. Están bien sucios, ¿verdad? Súper sucios. Vamos a echarle ya el jabón. Y vamos a... Con esta voy a meter las sábanas y colchas. Vamos a echarle ya el jabón. Vamos a echarle ya el jabón. Vamos a echarle ya el jabón. ¿Saben qué me faltó? Me faltaron estas cortinas que son blanquitas pues. Y como es ropa de cama, voy a ponerle tantito cloro para desinfectar tantito. Es ropa clara así que pues no se va a decolorar. Vamos a dejar que termine su función. Y ahorita ya voy a enjuagar. Una vez que voy poniéndole jabón. Voy a empezar a meter lo que son la ropa de cama. La colcha la saben así es. Ya se me hizo... Ya se me hizo de noche, gente. Entonces este... Y aquí en el patio no tengo buena iluminación. Pero este... Ya... Ya estoy pues en friega lavando las dos lavadoras. Este... ¿Qué les iba a decir, gente? Se me fue. Pero bueno... Ahorita... Pensaba en ponerme a este... A darle una barrida aquí al patio. Porque pues... Pues está medio... Medio abandonado. Y... Pero... Este... Tengo que... Ahorita... Poner... En lo que se está lavando... Se está echándose eso a lavar. Necesito poner agua a calentar para bañar a Noa. Este... Yo pues diario lo estoy bañando, gente. No hay día que no... Que no lo bañe. Entonces... Este... Pues ahorita... Ya aquí... Voy a dejar eso. Ahorita nada más les... Les grabo... Eh... Conforme... Vaya yo podiendo. Porque ando pues a ver... Así que... Eh... Lavando biberones... Aquí... Y todo eso. Este... Pues así es como andamos. Hasta eso que... Según yo... No es mucha ropa, gente. La verdad esto... Este... Este... Este tiempo... Quien ha estado lavando es el esposito. Pero... Honestamente no me gusta como deja la ropa, gente. Porque... Este... Luego hay prendas que huelen así. Que todavía huelen... Pues mal. Que huelen todavía feo. Porque el otro día le pregunté que como él lavaba la ropa. Y me comentó... Que... Dice... No, pues lleno la lavadora. Y ya una vez que la lleno le echo jabón. Y le echo... Este... Le pongo su habitel. Y ya aviento la ropa ahí a lavar. Se lava. Y ya una vez que se lava la exprimo. Y ya la atiendo. Y yo... O sea... Como... O sea... Como no la... No la lavas aparte con suavizante de tela. Se dijo... No, pues de todas maneras... El jabón dice... Corta la mugre. Este... El jabón corta la mugre. Y el suaviz... Deja la ropa suavecita. Entonces... He allí... El detalle, gente. Yo todavía me quería esperar... En este aspecto de... De lavar la ropa. Yo me quería esperar... Hasta la cuarentena. Ahorita... Al momento de... Grabarles, gente. Pues llevo... Que serán tres semanas. Tres semanas de... De ahora sí que de puerperio. Por... Entre comillas. Porque no he guardado reposo. No he podido. No se puede guardar reposo. Pues cuando no tienes este... Pues así... Ayuda extra, ¿no? Eh... Pues bueno. Entonces dije... No, mejor quiero... Quiero lavar yo. Yo la ropa. Y pues digamos que el uniforme de... El uniforme de... De Jordan. Ese sí lo quiero lavar a mano. Pero... No creo poderles en este video... Grabarles ahorita. Porque yo ahorita ando... Rapidísimo haciendo las cosas. Y el hacer las cosas. Y el estar posicionando el teléfono. Sí se me complica un poco. Porque ahorita ya no tarda... Noa en despertarse. Este... A ver hasta cuánto me va dejando. Yo quiero... Ahorita por lo menos este... Darle prioridad... A los uniformes de los niños. Pues dije... No, ya mejor lavo. Dije... Ya es tarde. Ya mejor lavo mañana. Mañana temprano me levanto. Y cuando... Es más temprano... La presión del agua es más... Un poquito más potente. Ya que... Los días sábados... Como que no sé. Yo me da la impresión como que... Como es fin de semana... La gente aprovecha aquí en la colonia. En lavar ropa. Y la presión es muy baja. Entonces... Dije... No, pero es que... Mañana es día... Por ejemplo... Mañana es domingo. Mañana es día de ir... Eh... A... A este... Al mercado. A comprar mi despensa. Y es llegar. Meterla al refri. Andar haciendo la comida. Y todo eso. Dije... No, quiero estar presionada. Dije... No, mejor de una vez. Ahorita... De todas maneras... Este... Si no hace duerme... Mejor aprovecho para... Para lavar los uniformes. Y ya el día de mañana... Básicamente... Ya está... Este... Los uniformes limpios. Y ya... Es como... No ando tan presionada... En ese aspecto. Y pues sí... Así es como... Estoy haciéndole gente. Pues bueno... Ya ahorita... Déjenla aprovechar. ¡Chau! ¡Gracias! Estoy utilizando jabón para ropa, bueno, jabón líquido para ropa oscura porque ya el esposito me regañó porque sus playeras del trabajo son en color negro, gente. Y este, son oscuras y ya están todas descoloridas y me dijo, es que no le andas echando color a la ropa y este, y pues, pero ya, ya lo estoy solucionando. ¡Gracias! Ya le he dicho que necesita que esté la parte de acá de la, donde exprime pues, o donde centrifuga, que esté la ropa bien apretadita para que la tina no, no golpee y no lo hace. Y yo ahorita, por ejemplo, que estoy ahorita yo ya de nuevo lavando, me di cuenta que no le da con mucha potencia a la centrifugada, como que es, como que se siente ya como un poco débil. Y dije, ay no, no voy a hacer que el esposito me la, me la vaya a descomponer, gente. Y pues, la verdad, para hacerse una lavadora sí me costó, este, me costó, pues ahora sí que juntarla para comprarla y después para andar buscando precios de lavadoras económicas. Entonces dije, no, pues ya de todas maneras, este, finalmente, ando, ando, por ejemplo, sus chamarras, sus chamarras, esas sí no se las voy a lavar, gente, esas sí no, ya sería un pecado de mi parte. Lavarle las chamarras porque como están bien grandes y pues el, el sacarlas todas mojadas y pasarlas para la centrifugada, sí como que me pesa, entonces eso sí no lo voy a hacer. Ya el día de mañana él, con dedicación, que saque a lavar sus chamarras y sería lo único que estaría él haciendo. Y pues ya, ya ahorita ya, lo bueno es que en las dos lavadoras rápido, pero ya ahorita les muestro, pues ahora sí lo que alcancé a lavar, pues en este ratito, aprovechando que, que este que no hace quedó dormidito. Ahora esta vez sí tuve un poquito más de descanso porque pues dije, ay, un sábado, este, le di el biberón en la, en la tarde, se quedó dormido y dije, voy a aprovechar ahorita. Dije, a ver, aprovecho en hacer cosas o aprovecho y veo tele. Dije, no, ver tele no, porque ayer en la noche sí como que ya sentí como el estrago de toda la semana, este, ya hoy en la madrugada más bien, sentí el estrago de la, de, de ya de la semana, de las, ahora sí que de los desvelos y las levantadas temprano. Y aproveché que él se durmió y yo también me dormí un rato, yo creo que nos dormimos como unas tres horas y ya, este, en esas tres horas, pues ya aproveché a levantarme rápido, le di el, el biberón y le di el, este, el, ¿cómo se llama? Le cambié el pañal y ahorita véase aquí lo que ahorita ya estoy haciendo, pero bueno, poco a poco, la verdad es que no, no me estreso, me gusta, inclusive me gusta el hecho de que haya nacido nueva porque como que me tiene ahorita muy activa, ocupada y ni siquiera le presto, ahora sí que le doy como que poder a mi mente de andar pensando tonterías, gente, pero bueno, ya ahorita vamos a, ya voy a empezar ahorita a centrifugar, gente, ya voy a empezar ahorita a comenzar a atender. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, gente, lo que la lavadora se está ahí, este, lavando, yo me vine para acá a lavar los poquitos trastes que salieron de la comida, realmente no los lavé luego, luego, ya que, este, terminamos de comer y justamente terminando de comer, Noah comenzó a llorar y le di su biberón, lo cambié del pañalito y se quedó bien dormido y dije, a ver, o ahorita me paro a lavar los trastes, los biberones o, este, o mejor aprovecho ahorita que se quedó dormido para yo también dormirme un ratito, darme una, una siesta, ya que como pues es sábado, dije, me la voy a llevar un poquito más, más relajada ya que el sábado en la mañana yo me sentía de verdad un poco ya con el estrago del cansancio de la semana, de los desvelos y de levantarme temprano para llevar a los niños a alistar a los niños para la escuela, verdad, entonces, sí, me quedé bien dormida, tres horas, este, fue las tres horas que Noah se durmió se volvió a despertar, le volví a dar su mamila, le cambié el pañal y ya aproveché para lavar los uniformes, yo nada más iba a lavar los puros uniformes pero dije, de una vez voy a aprovechar para, este, lavar la ropa que se acumuló, estaré lavando, dije, voy, tengo que lavar también los trastesitos que sobraron de la, de la comida los biberones y ahorita voy a hervir los bibis y básicamente la estufa yo la estoy manteniendo limpia, gente, cada que conforme voy lavando, este, cada que, que, que cocino dejo que se enfríen las parrillas y le paso el trapito y es una manera en la que me evito el estar teniendo que lavar la estufa cada vez, si se pone fea, pues hasta eso se lleva su tiempo, entonces mejor cada que cocinemos, un consejo que les doy es pasarle el trapito para evitar eso y bueno, ya ahorita ya voy a terminar básicamente de, este, de lavar la ropa, ya, ya este, ya por ahí como que empecé a que no, empecé a escuchar como que no, ahí estaba pujando y dije ya, ya si quieres comenzar a llorar y que te dedique tiempo ya lo puedes hacer, no, que al cabo ya terminé de recoger aquí la cocina ya nada más por último me falta tener, enjuagar esta poquita ropa que, esta última tanda de ropa y prácticamente yo ya terminé, gente de verdad sé que no hay pretexto, si se puede, aunque hayan, aunque tengamos bebitos, si se puede hacer las labores domésticas de verdad que se los digo yo que no hay pretexto porque pues bueno, también este, ahora sí que también tengo que pues este, hacer mis cosas porque no solamente tengo a Noah, tengo a Jordan, a Jamie que también dependen de mí, el hacer comidas, todo eso pues para no los desatiendo de verdad que no es fácil, no es fácil pero de verdad que yo, yo lo hago con mucho amor, me gusta inclusive esta, esta versión de mí activa porque yo creo que, a lo mejor si no hubiera nacido Noah yo estaría todavía en mi zona de confort y dejándome acumular la ropa los trastes, el que hacer, pero pues bueno, es como que parte de una etapa mía pues bueno mi gente, ya terminé de lavar la ropa justamente y ya se acaba de despertar Noah, ahorita se acaba de quedar tantito oigan, no sé si alcanzan a escuchar pero ya, ya este, ya, ya se despertó para darle su, su este, su, su, su baño y darle su mamí a la gente, yo hasta aquí me despido, la verdad ya terminé justo a tiempo, lo bueno es que en las dos lavadoras rápido este, el, se lava ropa, nada más que yo antes me demoraba mucho porque le daba hasta dos o tres este, lavadas a la ropa porque era cuando tenía pues a los perritos en, arriba, o sea pues en, en toda la casa y pues nada gente, oigan, déjenme saber gente que, que está pasando, como les estaba comentando hoy es la primera vez de, después de casi tres semanas que voy lavando ropa y esta, este tiempo estuvo lavando ropa el esposito y ahorita en la última centrifugada que vea la ropa, la ropa me la dejó todavía mojada y olía como aquí el, la esta cosa, el, el donde pues donde se supone que exprime olía como, como un poquito, como a cable quemado gente y yo, no sé, yo siento que ya se me va a descomponer de la centrifugada por eso sé que ya mejor me animé a estar lavando yo díganme, este, que pudiera hacer la verdad ya la, como que veo que también ya no le da así tun 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 tun, hacía como antes le daba ya como le, le dejo en, en todo el ciclo y como que ya perdió como, como fuerza pues no sé, igual y necesito, necesito decirle al esposito que, que me le dé una checada gente se supone que él estudió eso, electrónica, pero yo no le tengo fe yo no le tengo fe, no sé, igual y voy a, voy a llevarla con el técnico este, pero es que también soy bien desconfiada con los técnicos siento que nomás arreglan, hay como pa' que te dure un ratito y luego otra vez te ve, está dando batalla no sé, voy a checar, este, en, en tutoriales que pueda hacer y ya sobre eso, pues, le voy a decir igual pues al esposito que me la, que me le dé una checada gente ahorita, este, como ya tiene tiempo que a los perritos no los estoy sacando al paseo andan ahorita bien hiperactivos, andan ya, este, con harta energía pues ya yo me despido gente porque ya, ya mi niño está llorando nos vemos en la próxima, espero les haya gustado este video, se hayan motivado suscríbase, es gratis y no se pierda de activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video nos estamos viendo la próxima, bye ya mi amor ya llegué ya mi veroncito mi veroncito mi pequeño tetitos, tetitos venk, que agarrense mi amor venme, nomás me cambio porque estoy toda mojada, si? esa me cambio porque estoy toda mojada mi amor no me llores mi niño terrosito A ver, ¿ya? ¿Ya? ¿No hay por qué llorar? Aquí no se llora de tristeza, nomás de felicidad Y mucho menos por hambres, no se muere No se muere de hambres aquí Yo no soy mala madres, yo no soy mala madres No, valgo madres, que es otra cosa, bebé Es otra cosa, valgo madres, pero no soy mala madres No, no, no No, tómate, tómate tu lechita, mi amor Oh, qué niño tan hermoso Dejo a mamá lavar ropita, sí, sí, sí Dejo a mamá lavar ropoches, sí 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 Nice, nice Sí Sí Gracias por ver el video.